Hola, hola, buenos días a todos los que nos acompañan por acá. Tata te dejó el control para que nos escuche tanto el ruido de acá. Gracias, Les. Bueno, ahí van entrando los participantes. Muy buenos días a todos. Sí, días, yo creo que casi tardes en Brasil. Ya debe ser una de la tarde que nuestro querido speaker está en Brasil. Y en Argentina ya debe ser también tardes. Entonces, muy buenos días y tardes a todos. Demos un, son las 11.11 y un minutos aquí en Colombia. Demos un par de minuticos más para que ingresen más personas. Y arrancamos con esta Masterclass de Active Directory. Con nuestro Senior Security Engineer, nuestro especialista de TENABOLADE, Carlos Iqueira, que nos acompaña desde Brasil. Entonces, demos un par de minuticos e iniciamos la sesión. Gracias. 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 Bueno, yo creo que podemos dar inicio. Sí, ya tenemos más de 230 personas conectadas. Muchas gracias a todos por conectarse, por la puntualidad. Mi nombre es Tatiana Pérez. Soy la Marketing Manager para la región de Rostov, Latinoamérica. Hoy me acompaña en esta sesión nuestra Marketing Manager para México, Leslie Juárez. Y, por supuesto, el gran invitado y protagonista de esta sesión es nuestro especialista de producto, nuestro especialista de TENABOLADE, que es nuestra solución para el directorio activo, Carlos Iqueira. Carlos Iqueira, que bien, está esta semana post-carnavales, pero muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Carlos, el público es todo tuyo. En este momento tenemos ya más de 260 asistentes. Y, pues, Carlos, el micrófono es tuyo. Muy bueno. Gracias. Buenas tardes o buenos días para todos ustedes. Gracias. Como Tatiana estaba hablando, yo soy Carlos Iqueira. Yo estoy braseado en Brasil. Este es el principal motivo por el cual estoy hablando en portugués. Y yo soy una persona de directorativa más de 22 años. Déjame colocar en mi material acá. Tengo más de 22 años trabajando con directorativo. En los últimos 6 años, mucho dedicado a la parte de seguridad de directorativo. Antes de me ingresar, de me juntar a las personas de Tenable, yo era una persona de Microsoft actuando, básicamente, con la parte de Active Directory y la parte de Azure Active Directory. Entonces, son dos tecnologías que yo tengo un buen conocimiento y acredito que acá yo pueda compartir un poquito de este conocimiento con todos ustedes. ¿Qué tenemos acá para hoy? Para hoy, nosotros tenemos una pequeña introducción acerca de la parte de directorativo. Entonces, vamos a hablar un poquito de la parte de operación, cómo funciona lo directorativo, los componentes por atrás de lo directorativo, que son los controladores de dominio, la parte de los bosques de directorativo, la parte de seguridad, una overview acerca de de los principales componentes que nosotros tenemos dentro del directorativo, cuando hablamos de seguridad, la parte de PowerShell, cómo se configura, cómo se ejecuta una serie de tarefas dentro del directorativo, no solamente utilizando la interfase gráfica, la pantalla, pero también utilizando los comandos de PowerShell. ¿Vale? Después, vemos acá, aún, una parte muy interesante, que estás enfocada en privilegio. Entonces, nosotros normalmente acreditamos que solamente, pelo fato de una cuenta de un usuario ser miembro de un grupo específico, esta cuenta tienes un privilegio elevado, no es una verdad. Dependiendo de lo tipo de permisos que tienes dentro del directorativo, tienes, obviamente, un cierto privilegio, un grande privilegio. ¿Vale? Y por último, pero no menos importante, es la parte de protección. ¿Vale? Nosotros no podemos solamente administrar lo directorativo, configurar las tecnologías, y no pensar en la parte de protección. Dependiendo de lo tipo de configuración, dependiendo de lo tipo de permiso que estoy a definir dentro de mi ambiente, yo tengo una serie de vulnerabilidades, las vulnerabilidades que nosotros vamos a presentar acá, son las vulnerabilidades descritas por Maitri ATT&CK, que es el principal framework que nosotros tenemos para el día de hoy, hablando acerca de la vulnerabilidad para la protección de identidades. ¿Ok? Bueno, un punto importante, no sé si es el conocimiento de todos acá, pero directorativo es una tecnología que existe en el mercado a más de 22 años. Para ser preciso, en el año de 2023, nosotros hablamos de 23 años de la tecnología. Es una tecnología introducida con el sistema operativo Windows 2000 Server, ¿vale? A 23 años atrás. El punto es que 23 años atrás, nosotros teníamos una serie de protocolos de autenticación que eran muy seguros para la época, que es el protocolo Kerberos, ¿vale? Y por una cuestión de compatibilidad, por existencia de Windows NT, entonces nosotros nosotros teníamos también el protocolo NTLM, ¿vale? Son dos protocolos que 22 años atrás eran muy seguros, pero 22 años después nosotros conocemos una serie de ataques que se puede comprometer el ambiente de directorativo si nosotros no nos preocupamos con la parte de seguridad, ¿vale? Entonces, ¿por qué estamos hablando de directorativo en este momento, 22 años después? Por una serie de factores. Lo primero, grande factor acá, lo primero, grande motivo, es que cerca de 95, 96% de las compañías, de las grandes compañías que tenemos en el mundo, en un formato worldwide, se utilizan del directorativo de Active Directory, ¿vale? Es conocido que las empresas que están utilizando lo directorativo en un dado momento están a transicionar a migrar la solución para lo Azure AD o una otra solución de autenticación en nube, ¿vale? Pero durante el momento que estás en transición, en la etapa de la migración, es que es un momento que nosotros conocemos como identidad híbrida o hybrid identity. Entonces, en este caso, tienes que tener, ainda acá, unos servicios de directorativo dentro de tu compañía y tienes, obviamente, que replicar el contenido, hacer un sincronismo de las cuentas de usuarios, los grupos, etcétera, que tienes dentro de tu directorativo para la parte de Azure AD, por ejemplo. Entonces, es una preocupación porque, mucho, mucho embora la Azure AD es una tecnología diferente, mismo nombre, pero protocolos diferentes de autenticación. En Azure AD nosotros hablamos de protocolos SAML, OpenID o Off-V2, son protocolos mucho más modernos y seguros por design, ¿vale? Como estamos en una etapa de sincronismo, significa que tenemos que continuar a nos preocupar con la parte de seguridad de Active Directory. Lo otro punto importante es que la parte de autenticación que está centralizada dentro de directorativo, no solamente te hospeda las cuentas de usuarios, pero también te hospeda las cuentas de los equipos, de los computadores. Lo otro punto importante es que significa que las aplicaciones que tienes dentro de tu ambiente, como por ejemplo, lo Microsoft SQL Server, que es un buen código de datos, lo Exchange Server y otras aplicaciones, lo propio File Server, son aplicaciones que están integradas con lo directorativo. Lo que significa que si estás a autenticar en este tipo de servicio, en este tipo de aplicación con una cuenta de directorativo que tienes en primer lugar elevado, se puede comprometer la aplicación. Entonces, es importante te preocupar con la seguridad, la parte de seguridad de lo directorativo, porque no solamente te afecta el sistema, el proveedor de autenticación, pero también te afecta las aplicaciones que tienes por atrás y que se utilizan de las credenciales que tienes dentro de tu directorativo para la ejecución de las aplicaciones. Y un otro lado muy importante, nosotros conocemos a los atacantes en las tecnologías que se puede fácilmente conseguir o se obtiene una copia de los productos a través de GitHub, donde se puede explotar, donde se puede explorar las vulnerabilidades que tienes por atrás del directorativo. Entonces, se puede utilizar Mimiket, se puede utilizar Blood Hunt, se puede utilizar la parte de AD Reconnaissance, por ejemplo, para extraer las informaciones que necesitan de tu ambiente de directorativo, porque toda cuenta de usuario te permite, pelo menos, leitura del ambiente. Se puede leer las informaciones, significa que se puede extraer algún dado muy importante y se utiliza para un ataque, por ejemplo, como el río que quiere, es un ataque muy conocido de Hazard, donde se utiliza lo directorativo para que se faça una implementación, un deploy de lo exploite para todos los computadores de la compañía. Algunos datos importantes acá. Entonces, si nosotros olhamos para el año pasado, se puede ver que los ataques, principalmente de Rensward, que están muy focados en la parte de identidad, porque es la parte menos protegida, están siendo muy bien sucedidos de que los ataques que están muy focados en la parte de exploitar una vulnerabilidad conocida de un sistema operativo. Entonces, este es el punto importante. Nosotros normalmente tenemos una serie de tecnologías dentro del ambiente, pero las tecnologías como lo FIRO, lo IDS, lo IPS, etcétera, son tecnologías que nos ayudan a proteger un determinado componente dentro de un determinado perímetro, ¿vale? Entonces, esto va a proteger lo sistema operativo o hacer un escaneo, por ejemplo, de lo patch que tienes o que no tienes dentro de tu sistema operativo para que te aplique y esteja protegido. Pero las tecnologías que yo estoy hablando acá, como lo FIRO, IDS, IPS, etcétera, no nos auxilían, no nos ayudan a la parte de protección del directorativo, porque no están focados en la protección de identidad. Y este es el punto que nosotros necesitamos nos preocupar a partir de la data de hoy. Vamos a comenzar primero por la parte de lo controlador de dominio, cómo se funciona la parte de autenticación, hablando de los componentes básicos de una infraestructura de AD, para que después nosotros podemos hablar un poquito más acerca de los tipos de configuración que no son buenas prácticas, cómo nosotros podemos utilizar lo Tenebo AD para una identificación, para un assessment dentro de tu ambiente e identificar los riesgos de seguridad que tienes por atrás. El primer aspecto acá, la función principal de un controlador de dominio. Todo controlador de dominio de Active Directory tiene una serie de funciones, una serie de recursos, pero lo principal es la autenticación de los usuarios. Y no solamente de los usuarios, pero la autenticación de los equipos. Entonces, yo estoy proyectando acá en mi pantalla un ejemplo de un controlador de dominio, donde yo tengo una cuenta de computador acá, es una cuenta de un equipo que está ejecutando los Windows 10, por ejemplo, y yo tengo acá las cuentas de usuarios que se pueden utilizar para autenticación dentro de mi ambiente. ¿Vale? Debe proyectar uno cliente acá, para que nosotros possamos entender algunos aspectos importantes. Cuando hablamos de autenticación, estamos hablando básicamente de una autenticación baseada en Kerberos, que es un protocolo seguro, pero que se puede explorar en los días de hoy con una serie de recursos, más se utiliza de una tecnología de criptografía que te permite dentro de un contexto isolado a un cierto nivel de seguridad. Toda vez que uno cliente se autentica para un controlador de dominio, tienes básicamente cuatro tipos de pacotes, de network traces, que son transferidos entre el cliente y el servidor. Los servidores acá, cuando hablamos de KDC, estamos hablando de lo Key Distribution Center, que es la principal función que tienes por detrás del directorativo. ¿Vale? Entonces, tienes que tener básicamente un envío de la información del usuario y la contraseña. Tienes que tener una respuesta de tu controlador de dominio, diciéndose, hablándose, la contraseña y la cuenta del usuario están autenticados, están verificados contra tu directorativo. Y después, se tiene una solicitación de lo Ticket de Servicio, lo Ticket Grant Service. ¿Vale? Solamente, básicamente, son cuatro etapas, cuatro pasos para que tienes una autenticación. Entonces, solamente para que se pueda ver acá, yo tengo, por ejemplo, un network monitor que estás a capturar todos los traces de red que estás a trafegar dentro del controlador de dominio. Yo voy a iniciar la captura de los traces. En este momento, yo voy a autenticar con la cuenta del usuario para entender cómo este tipo de información es trajida para dentro de lo directorativo. Cómo lo directorativo se utiliza de la información de los clientes para ejecutar la autenticación. Entonces, perceba que una serie de tráfego está siendo gerado acá durante el proceso de autenticación. Yo voy a filtrar solamente por el protocolo Kerberos. Entonces, quiero solamente ver el protocolo Kerberos V5. Y se percebe acá, nosotros tenemos uno, lo primero pacote que es la parte de Authentication Service Request para la cuenta de Carlos Siquiera. Temos una autenticación, un retorno del controlador de dominio haciendo una respuesta acerca de la solicitación de autenticación. Y después, nos tenemos los TGS Request y los TGS Response para cada uno de los servicios que yo necesito tener acceso. Por ejemplo, para la parte de LDAP, donde yo necesito de acceso para la leitura de los objetos que nosotros tenemos dentro de los bancos de datos de directorativo. la parte de CIFS, que es la parte de acceso a la estructura de directorios para que se acese a los SISVOL y se consiga hacer una leitura de las políticas de grupo. Entonces, todo el tráfego que estás viendo acá es básicamente lo mismo que yo tengo acá. La parte de autenticación, primeramente. Después, la parte de requisición de los Ticket Carbers para que se utilice los Tickets para tener acceso a un servicio o entonces para una aplicación que tienes dentro de tu ambiente. ¿Vale? Entonces, esa es la primera etapa. La segunda etapa, tan importante en cuanto a la parte de distribución de las políticas de grupo. Entonces, yo puedo crear una política de grupo para definir, por ejemplo, una contraseña para los usuarios. Esta política es definida para todas las personas o todas las cuentas que yo tengo dentro de mi dominio de directorativo. ¿Cómo se define este tipo de configuración? Dentro de lo directorativo, es que me mostrará acá. Acá en Server Manager, yo tengo una herramienta que se llama Group Policy Management. Y dentro de Group Policy Management, yo tengo una política que se llama Default Open Policy, por ejemplo. Yo abro para edición de la Default Open Policy. Y la parte de los equipos, yo tengo una política que está dentro de la configuración de seguridad. Yo no tengo la parte de Account Policy, donde se puede definir una política de señas acá. Entonces, por ejemplo, en mi ambiente de teste, yo tengo una política de señas, de contraseñas, donde yo tengo que utilizar una contraseña de, no mínimo, siete caracteres, siete elementos. Se pueden hacer elementos alfanuméricos. En este caso, como estoy marcando la opción de complexidad, significa que yo tengo que colocar uno carácter especial, uno carácter mayúsculo, etcétera, uno número. ¿Vale? Es una política que yo tengo para todo mi ambiente. ¿Vale? El otro punto. Yo tengo acá una política específica para los Ticket Careers. Entonces, perceba que el tiempo de uso de un Ticket Careers después de una cuenta autenticada es solamente, en lo máximo, diez horas. Es lo padrón, la definición de Microsoft para la autenticación del ambiente. Entonces, perceba acá que yo tengo un equipo autenticado y yo quiero verificar el tiempo de duración del Ticket Careers. Entonces, yo voy a utilizar un comando Klist. Y perceba acá que para cada uno de los requisitos yo tengo el periodo inicial de la autenticación a las trece horas de la tarde y se expira a las veinte y tres horas de la noche pero el día de hoy que significa que tienes acá un periodo de diez horas de duración. ¿Vale? Después de diez horas se hace una renovación del Ticket de manera automática. No se necesita que el usuario tiene que hacer un log off y un log on nuevamente. ¿Vale? Pero después de siete días es obligatorio que te destrua el Ticket Careers y se crie el Ticket nuevamente. Entonces, en este caso después de los siete días tienes que hacer un log off y un log on para que un nuevo Ticket sea atribuido para el usuario. ¿Ok? ¿Ok? Lo cuento. Nosotros podemos ser más de uno controlador de dominio no solamente uno para una cuestión de alta disponibilidad. Entonces, toda vez que un usuario necesita encontrar un controlador de dominio se utiliza de la información que está presente dentro de lo DNS la parte de domain name services dentro de DNS déjeme abrir acá tienes la información que necesita o en este caso lo cliente tienes toda la información que necesita para una autenticación. Entonces, yo voy a navegar hasta la parte de mi directorativo la parte de los sites los sites que el equipo está presente y perceba que yo tengo la información que necesito para una autenticación. Las puertas de LDAP que es la puerta 389 la puerta 88 para la parte de Kerberos y la puerta 3268 para los Globo Kettle. Entonces, perceba que el cliente necesita hacer una consulta de DNS entonces, en este caso tienes una configuración de DNS que estás apuntando para un controlador de dominio y este controlador de dominio estás informando para el usuario en qué sites de usuario estás baseado en IP y cuáles serían los controladores de dominio que este usuario debería utilizar porque se puede tener más de un y se recomienda que deberías tener más de un controlador de dominio y un bosque de director activo todo depende obviamente de la cantidad de usuarios y la cantidad de recursos o de aplicaciones que son compatibles con director activo y que se consome los recursos que tienes dentro de tu controlador de dominio hablando de performance en general tenemos que avaliar una serie de aspectos la parte de requisición de autenticación es muy muy baja no tienes tanto el tráfego no es muy pesado pero si tienes las políticas de grupos si estás a distribuir una configuración como por ejemplo uno software entonces en este caso tienes que planejar muy bien la parte de infraestructura para que no tienes un gargalo dentro del proceso de autenticación acá lo punto importante es que la replicación se puede ocurrir de dos formas existe una replicación que es dentro de lo mismo site de director activo donde las los controladores están dentro de la misma localidad lo mismo lo mismo sitio esto es hecho con base en enderezamento IP vale entonces todo tipo de replicación que tienes dentro de tu ambiente es inmediata que significa que toda vez que yo estoy criando una cuenta de usuario yo estoy modificando una permiso yo estoy haciendo alguna alguna algún cambio de configuración dentro de mi ambiente si los controladores de dominio están dentro de lo mismo sitio la replicación es inmediata pero si los controladores de dominio están en sitios diferentes significa que en este caso yo tengo una replicación inter-site y una replicación inter-site tienes algunas configuraciones un poquito más específicas ¿cómo que yo puedo ver eso? dentro del controlador de dominio yo tengo la parte de sites and services y dentro de los sites and services yo tengo por ejemplo las subredes dentro de mi ambiente y los sites que tengo acá con los servidores entonces todo que necesito en este caso es crear un nuevo site entonces por ejemplo yo voy crear un site que se llama méxico por ejemplo y yo me voy a crear un otro site que se llama brasil por ejemplo todo site tienes básicamente o debería tener una subrede o más de una subrede configurada para tal entonces yo voy adicionar dos subredes acá una subrede para para los sites de brasil y una otra subrede para los sites de méxico entonces perceba que acá yo tengo dos subredes cada una de las subredes están adicionadas a unos sites específicos donde yo tengo una para lo méxico una otra subrede para la subrede de brasil después que yo tengo la configuración acá este tipo de configuración de información es llevada para dentro de lo dns entonces perceba que si yo regreso para lo dns perceba que la información de los sites están presentes acá en este momento porque porque la cuenta de usuario necesita para este site encontrar un controlador de dominio para proveer una autenticación entonces la primera autenticación de un equipo dentro de un ambiente tienes que hacer una una consulta para para lo dns encontrar el controlador de dominio y después esto ocurre entonces es fixado la información dentro de lo cliente yo me regreso acá para lo cliente y se me abrir el editor de registro entonces acá en local machine system current control set services y tienes una chave que se llama netlogon y dentro de netlogon tienes una otra que se llama parameters y acá tienes una información que se llama dynamic site name es una información provida por netlogon es un servicio por design que se ejecuta tanto en los clientes y los servidores windows entonces después que el si hace una autenticación y se descubre cuál es el controlador de dominio más próximo del usuario entonces se estampa la información acá de los sites donde la cuenta de usuario se encuentra o en este caso el equipo para que la próxima autenticación no proceso de netlogon solamente consulte los controladores de dominio que están dentro de este site vale que es diferente acá es que cuando hablamos de la parte de replicación es que construir un link que te interliga los sites por ejemplo de México y Brasil entonces voy acá inter site transport la parte de IP yo voy a crear un nuevo site link entre Brasil y México acá entonces perceba que ahora yo tengo un link de dados entre Brasil y México y toda y cualquier replicación entre los controladores de dominio de Brasil y México están a replicar con base en una regra donde lo justo porque se puede tener diversas rotas diversos caminos para ocurrir una replicación entonces tienes un justo acá que se puede controlar y tienes una configuración de tiempo cuál es el tiempo que necesita para la replicación lo padrón la definición es de 180 minutos pero lo tiempo mínimo que se puede configurar acá es 15 minutos no se consigue una configuración inferior a este periodo de tiempo solamente por edición de la chave de registro vale entonces es la configuración inter-site que estamos hablando acá lo padrón de 180 minutos pero se puede modificar para 15 minutos en termos de replicación para ver la parte de replicación dentro de director activo en cualquier domín de control de tu ambiente te ejecutas lo comando de repa de min es básicamente este comando acá me voy para lo prompt de comando y me ejecuto acá lo repa de min con los parámetros de show wraps primeramente para ver la configuración de replicación y los parámetros de rep summary o replicación para ver una réplica y los contenidos de origen destino de la réplica como en este ambiente yo solo tengo un único controlador de dominio entonces en este caso yo no tengo ninguna parcero de replicación vale entonces se percebe acá que dentro de los domain control solamente tengo un único controlador de dominio ok el otro punto es que todo ambiente de director activo que tienes más de uno controlador de dominio se puede tener 20 30 800 no es un problema solamente uno controlador de dominio por floresta o por en este caso por bosque o uno controlador de dominio por dominio se puede tener algunas algunas funciones que nosotros llamamos de operation masters vale como que yo descubro cuáles son las funciones operation masters de mi ambiente entonces despegue acá de nuevo el controlador de dominio y vamos para la parte de director activo entonces perceba que hablando del dominio ad security dot net perceba que yo tengo aquí una función que se llama operation masters y se puede ver lo read quien es lo operation master para la parte de read la parte de pdc emulator y la parte de infraestrutura la parte de domain name master es visible acá dentro de active director domain entrances entonces perceba acá que lo dominio yo tengo acá una una opción de operation master y este es lo operation master que controla la parte de domain name y por último este está un poquito más escondido yo voy a abrir una una MMC y voy a adicionar un componente una snapping que se llama active directory schema mas perceba yo no tengo active directory schema acá entonces por una cuestión de seguridad yo tengo que adicionar a través de un registro de una dll entonces yo tengo que vir acá dentro de lo prompt de comando y abrir reg s vr 32 para la dll sc mmg mt dot vll después que yo estoy registrando la dll acá lo arquivo perceba que en este momento tengo la snapping de active directory schema entonces ahora yo puedo adicionar la esquema la snapping y después de adicionar la esquema yo consigo definir quién es o visualizar quién es la operation master vale cuáles son las diferencias de la operation master vamos a hablar de cada una de las operation master que nosotros tenemos acá la primera función lo pdc emulator lo pdc emulator o lo primary domain controller es lo controlador de dominio para lo dominio que tienes dentro de tu ambiente solamente recordando que se pueden tener múltiples dominios dentro de un bosque de director ativo y cada dominio tienes un pdc emulator lo pdc emulator es lo controlador de dominio que estás gerencial la réplica de la la contraseña cuando existe una alteración uno cambia de contraseñas entonces si un usuario estás a cambiar la contraseña en este momento la información es enviada para lo pdc y lo pdc te replica la información para todos los controladores de dominio y acá un punto importante acerca de la replicación porque toda la replicación es baseada en un modelo donde toda vez que tienes una una un cambio de una información dentro del director activo lo controlador que se utilizó para para lo cambio estás a notificar lo parcero de que ocurre un cambio de permiso o un cambio de alguna información dentro de lo director operativo y lo parcero de replicación es que va a buscar los cambios a partir del controlador de dominio que iniciaste la notificación ¿vale? Cuando hablamos de una replicación urgente o una replicación inmediata la información es enviada directamente para el PDC Emulator y el PDC Emulator te empurra la información la replicación para todos los controladores de dominio esto ocurre en algunos contextos específicos como por ejemplo lo cambio de la contraseña o entonces cuando el usuario se tienta autenticar más de el número específico definido dentro de tu política de grupo y supongo que dentro de tu ambiente estamos hablando de tres cinco autenticaciones con una falha se excede el número entonces la cuenta es bloqueada eso que nosotros llamamos de account lockout vale durante un account lockout donde estás a digitar una a inserir una contraseña incorrecta lo PDC Emulator informa la información para todos los controladores de dominio informando que debido a un número excedido de la contraseña entonces la cuenta de usuario está siendo bloqueada por un periodo de 30 minutos vale o entonces por un periodo mayor o menor dependiendo de la configuración que tienes dentro de tu director ativo entonces todo account lockout es procesado es centralizado dentro del OPD Simulator y el OPD Simulator que te encamina ese tipo de configuración para los demás controladores de dominio qué tipos de replicación inmediata que nosotros tenemos dentro del director ativo la parte del bloqueo de las cuentas es inmediato tanto la parte de bloqueo cuanto la parte de des bloqueo cuando tienes que hacer un unlock de la cuenta toda vez que tienes un cambio de la contraseña o toda vez que por ejemplo el administrador flagga la opción que la contraseña debe ser modificada debe ser cambiada en el próximo logón entonces es una configuración que te informa el OPD Simulator y el OPD Simulator empuja este tipo de configuración para todos los demás controladores de dominio o entonces si tienes alguna modificación dentro de los segredos del local security authority este es un punto importante porque lo que define los secrets por detrás del local security authority es la contraseña y si la contraseña es cambiada esto significa que lo lsa secret es cambiado también es un cálculo matemático donde se utiliza lo algoritmo AES que es un algoritmo de no es un algoritmo de criptografía pero es un algoritmo de hash para que te criptografa la contraseña ese es importante para nosotros hablamos acá tienes algoritmos de criptografía para para criptografar un contenido y tienes algoritmos para solamente aplicar uno hash son cosas distintas criptografía es una operación que te permite la reversibilidad entonces se puede criptografar una información uno texto y el texto se puede ser descriptografado de forma que se pueda leer la información cuando hablamos de un hash de criptografía estamos hablando de pegar de tener una información y aplicar un algoritmo para crear una criptografía pero no se puede revertir no se puede con base en una hash matemática se descriptografar y tienes nuevamente la información lo texto que originalmente estaba criptografado ¿vale? Este es un punto importante porque durante el proceso de autenticación cuando te informa la contraseña en Windows se aplica lo hash de criptografía y te compares lo resultado que es lo LSA secret con lo resultado presente en los bancos de dados de director ativo porque dentro de los bancos de dados de director ativo no se tiene la contraseña de usuario se tiene solamente lo hash lo LSA secret se compara ese lo es la misma entonces significa que el usuario colocó la información correcta en termos de contraseña pero si la información no es la misma significa que la contraseña que el usuario informó está incorrecto vale a de este me voy a un aspecto importante que aparte de los read domain master pdc emulator e inframaster primer aspecto la parte del esquema master perceba que dentro del esquema master nosotros tenemos las clases y los atributos acerca de los objetos que tenemos dentro del director activo acá por ejemplo tenemos dentro del director activo una clase que se llama user que significa que se puede crear un usuario dentro de los bancos de dados entonces perceba que lo esquema master es lo componente donde se define de una forma muy lógica como lo director activo estás a trabajar pensando como un banco de dados como si fosse un 5 server yo tengo acá una clase y yo tengo acá los atributos de la clase por ejemplo yo tengo la la información de give a name que es el primer nombre del usuario vale pero yo no tengo acá lo atributo center cost a a a le gustaría tener los centros de custodio para un usuario entonces se puede ver acá en atributos se puede crear un atributo y acá está lo punto más importante perceba que yo estoy recibiendo un warning un afiso informando una cuestión muy importante que toda configuración dentro del esquema es una configuración permanente no se puede remover no se puede sacar la configuración después entonces lo punto importante acá es una vez creado un atributo o una clase no existe la opción de delección no se puede sacar la clase o no se puede sacar los atributos dentro del esquema acá un punto importante como la alteración de esquema no es una cosa frecuente nosotros recomendamos que lo grupo de esquema de que este grupo acá no tenga ningún tipo de membro esteja un grupo vacío vale y solamente te adicione el usuario que necesita hacer una alteración de esquema por ejemplo si yo voy a instalar un exchange server en mi ambiente de director ativo entonces es sabido que tienes que crear nuevas clases de nuevos atributos y para esto yo tengo que hacer una extensión de esquema entonces en este caso yo tengo que tener una cuenta de usuario miembro del grupo de esquema masters en este caso esquema de means para que se pueda cambiar las informaciones adicionadas nuevas clases de nuevos atributos dentro de lo directorativo un otro punto y se me voltar acá para lo ad uses in computers cuando estoy creando un otro un otro usuario yo tengo acá la información de first name que es lo atributo de given name en esquema la pregunta cuántos caracteres yo puedo utilizar acá al principio yo desconheço yo no tengo la información pero si yo me voy a la parte de atributos y yo procuro lo atributo de given name perceba que yo tengo acá la información es una una un campo de tipo string que permite que se pueda inserir una letra o número y es preenchido con mínimo uno carácter hasta máximo 64 caracteres vale entonces acá yo tengo la información que necesito cuando yo tengo que crear una cuenta de usuario acerca de este campo acá de esta información perfecto el otro punto la parte de este me voy a acá hablamos aparte de PDC pero es la parte de READ para qué serve un servicio de una operation master de tipo READ de Relative Edit Fire para qué serve cuál es la finalidad lo READ es nada más que la construcción de los ID de un usuario o de un grupo de seguridad todo usuario por ejemplo pegar un usuario administrator tienes un atributo que se llama SID que es lo Security Identifier déjame pegar acá es acá Object SID entonces perceba se puede ver en mi pantalla lo SID del usuario es un número y que por una cuestión de definición lo número 500 que está acá al final identifica toda la cuenta administrador de tu ambiente por definición independiente del ambiente la cuenta de administrador siempre terá lo lo read de número 500 vale entonces lo readmaster es el servidor que controla la cantidad de objetos que cada controlador de dominio dentro de tu ambiente se puede crear para que no tengas una duplicidad una objetos con lo mismo CD porque cuando estás a cambiar un permiso por ejemplo yo estoy acá dentro de Windows Explorer yo tengo una 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 diretor que se llama tools yo quiero dar permisos para una persona cuando yo voy acá y quiero pesquisar un usuario que se llama Carlos perceba que acá yo tengo el usuario siendo visualizado y acá yo tengo la parte de permiso no estoy viendo los ID del usuario identificador de seguridad y no necesito porque es mucho más fácil que te memorices los nombres del objeto que los ID del objeto S trazo 1 trazo 2 trazo 21 etc vale pero para para se pueda visualizar el nombre o en vez de los SID tienes uno permiso o una maestra de operaciones acá que se llama infrastructure master es la función que determina o que faz la traducción de los SID pertenece a este usuario o pertenece a este grupo entonces cuando estás definiendo uno permiso como yo estoy definiendo acá yo estoy visualizando yo estoy mirando el nombre no no SID no está exhibiendo el SID del usuario vale entonces por ejemplo si yo voy a adicionar otro objeto vamos pegar acá este por ejemplo perceba que yo estoy viendo el nombre de la cuenta del usuario no los SID del objeto vale pero después que si por acaso yo estoy acá y yo hago una configuración por ejemplo yo voy sacar la cuenta estoy sacando la cuenta acá vale si la cuenta no existe más perceba que después de algún tiempo esta cuenta no será más recibida lo nombre y sin los SID del objeto vale que significa que la cuenta no existe más dentro de tu ambiente fue sacada en algún momento porque porque el proceso de definición de los permisos no es para la cuenta es para los SID y mismo que yo regreso a lo director activo y creo una nueva cuenta con el mismo nombre no es lo mismo SID y si no es lo mismo SID significa que no es el mismo permiso y los SID nunca se repiten dentro de lo directorativo entonces toda vez que yo creo una cuenta deshabilito saco la cuenta hago una remoción de la cuenta creo nuevamente y así por diente estoy criando nuevos objetos de seguridad nuevos SID vale lo cuento es que tienes un límite lógico de los SID no se puede tener más de 2 billones de SID dentro de tu ambiente ok vamos a hablar un poquito más de la parte de seguridad acerca de algunos temas muy importantes cuando hablamos de seguridad por ejemplo la parte de cuentas privilegiadas entonces nosotros acreditamos que solamente lo falta de tener una cuenta que es miembro de un grupo de alto privilegio estás con una cuenta privilegiada no es una verdad por ejemplo si yo estoy acá dentro del controlador de dominio y yo tengo acá dentro de users todos los grupos de alto privilegio domain admins en beauty yo tengo por ejemplo la parte de administrators account operators print operators server operators etc todos grupos de alto privilegio vale significa que si mi usuario no está dentro de este grupo no tienes un privilegio elevado no no es una verdad si yo por ejemplo voy acá dentro de lo directorativo paso un cambio de permiso y defino que por ejemplo la cuenta de Carlos si quiera es una cuenta que tienes por ejemplo total control acerca del dominio vale entonces perceba que yo no pertenso si estás a verificar mi cuenta acá yo no tengo yo no tengo ningún grupo de alto privilegio dentro de mi cuenta pero yo tengo un permiso dentro del directorativo un permiso que permite que mi cuenta se pueda ejecutar una serie de configuraciones dentro de este ambiente entonces es una cuenta de alto privilegio el otro punto la parte de password policy nosotros tenemos que tener en mente que lo directorativo on premises no tienes la misma capacidad la misma capability de Azure que significa que por una cuestión de definición no tienes MFA multi-factor authentication no tienes machine learning por atrás lo que significa que solamente el usuario depende básicamente de la contraseña para tener acceso a una serie de recursos y una serie de componentes en este caso nosotros tenemos que ter políticas de contraseña diferentes para el ambiente para el usuario una política un poquito más flexível porque no debería ser una cuenta de autoprivilegio pero para las cuentas de autoprivilegio que tienes mapeadas dentro de tu ambiente es mucho importante que tienes una política de contraseña mucho más robusta mucho más fuerte lo otro punto importante la parte de permisos permisos principalmente dentro del directorio de donde están las políticas de grupo entonces yo estoy acá dentro del ambiente de un controlador de dominio y yo estoy navegando dentro del directorio de Sysvol donde fican las políticas de grupo de mi ambiente entonces yo voy por ejemplo seleccionar acá una política una política cualquier por ejemplo hasta acá y voy a cambiar el permiso perceba que en este caso yo estoy dando un permiso para una cuenta que es una cuenta sin privilegio y por no ser una cuenta a principio sin privilegio no tienes no estoy monitorando la cuenta aplicando ningún tipo de monitoreo acerca de esta cuenta vale pero para esta política de 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 grupo yo estoy dando una permisión muy elevada es un punto importante porque si no tienes mapeado si no tienes la visibilidad de tu ambiente la parte de permisos tanto dentro del director activo como la parte de sisvol significa que estás potencialmente vulnerable para algún tipo de ataque este es un punto que tienes que tener visibilidad el otro punto la parte de las cuentas de servicio porque es un punto importante porque las cuentas de servicio tienes algunas características diferentes por ejemplo tienes acá una cuenta de servicio para lo tenable la cuenta de servicio normalmente es una cuenta que la contraseña no expira entonces si la contraseña no expira significa que lo hash que está dentro de la memoria es un segredo de de LSA no se altera no se altera con tanta frecuencia contra la cuenta de los usuarios pero lo importante es que la contraseña no expira entonces es una cuenta siempre mucho procurada por los atacantes por el fato de que tienes algunas configuraciones muy específicas que permitiría un ataque muy bien sucedido contra lo directorativo lo importante es que para la cuenta de por ejemplo yo no necesito de ningún privilegio elevado entonces si un atacante estás procurando dentro de mi ambiente un comprometimiento acerca de la cuenta en este caso no sería un problema porque no se tiene necesidad de una configuración de alto privilegio pero la mayoría de los de los productos de las tecnologías que nosotros tenemos en el mercado las cuentas de servicio necesitan de un privilegio más elevado entonces es un problema porque se puede utilizar una cuenta de servicio para iniciar un servicio en el momento que se cría el servicio o entonces automatizar una operación a través de una de un schedule task por ejemplo o a través de un script donde se puede colocar la contraseña dentro del script entonces es un poquito más preocupante acá el otro punto es la parte de los protocolos de rede entonces por ejemplo nosotros hablamos de SMB versión 1 SMB versión 1 es un protocolo muy inseguro es el protocolo que el primero ataque muy conocido de ransom en mercado lo wanna cry se exploraba la la vulnerabilidad para que se pudiese aplicar lo exploite para todos los equipos dentro de un directorativo y con esto tienes un número muy grande de equipos atacados o en este caso siendo criptografados por wanna cry lo lo se aplica para la parte de NTLM entonces NTLM es también un protocolo muy inseguro es un protocolo que estaba presente en Windows NT y fue trajido para dentro de director activo por una cuestión de compatibilidad reversa y por este motivo tras obviamente una serie de riesgos de seguridad y nosotros recomendamos que pelo menos se utilice si tuviera que utilizar NTLM que pelo menos se utilice la versión 2 de NTLM y la versión 3 de SMB otro punto la parte de la relación de confianza entonces los trusses que tienes dentro de tu bosque de directorativo se puede tener básicamente tres tipos de configuración o de permisos que son muy perigosos lo primero la parte de la permisión de city history porque si tienes un city history siendo permitido para tu ambiente significa que se puede estampar un city dentro de un objeto y a partir de aquel momento tienes la misma permiso que el objeto anterior había dentro del ambiente un ejemplo déjeme navegar acá vamos para los directorios de tools y acá perceba que yo tengo una cuenta desconhecida vale es la cuenta de market número uno que yo sacaste de mi director de y acá yo solamente tengo los cid de la cuenta esta cuenta aparentemente una vez que está sacado de tu director ativo no representa más ningún no representaría más ningún riesgo de seguridad a principio pero perceba que yo tengo con esta cuenta una permiso de full control acerca de una de un folder de un diretório que yo puedo hacer como atacante yo puedo pegar una cuenta cualquiera acá que no tienes ningún permiso ningún privilegio elevado editar un atributo que se llama cid history y dentro de este atributo yo puedo estampar este valor acá trago este cid acá para dentro adiciono si yo faço esto si yo estoy configurando esto a partir del momento que lo cid es traído para dentro de este atributo de este objeto significa que este objeto tienes lo permiso que este cid estás apresentando acá o que significa que a partir de este momento yo tengo una cuenta de alto privilegio que tienes un privilegio muy elevado para este tipo de diretorio que en este caso es un diretorio dentro de de lo drive c de mi equipo ¿vale? Podría ser un permiso dentro de o un permiso dentro de dentro de lo propio director ativo por eso es importante que deshabilite la parte de cid history para que no tienes una una un ataque de tipo injection donde se captura los cid y se trasparar dentro de cid history y por eso es muy importante que no solamente cuando te sacas la cuenta dentro del director ativo también se hace lo mismo proceso acerca de dentro de la parte de audap y la parte de los directorios tienes que editar acá y hacer la remoción tienes que sacar de dentro para que no tienes la posibilidad de hacer un ataque de injection de cid otros puntos también muy importantes para la parte de seguridad tenemos dentro del directorativo un ataque o un recurso que se puede ser despleitado que se llama admin SD holder y tienes un proceso por atrás que se llama SD prop que serie es eso déjeme mostrar acá por ejemplo yo tengo dentro de mi ambiente una cuenta que se llama administrator es una cuenta de auto privilegio porque es una cuenta membro del grupo administrator etc etc vale y por ser una cuenta de auto privilegio tienes un atributo que se llama admin count y que lo valora igual a 1 vale toda cuenta que es miembro de un grupo de auto privilegio tienes lo atributo admin count valor igual a 1 entonces si yo selecciono acá por ejemplo una otra cuenta vamos pegar por ejemplo esta cuenta acá perceba que lo admin count de esta cuenta es no definido está limpo no está presente dentro del atributo vale que significa que una cuenta que tienes lo atributo de admin count con valor igual a 1 tienes una característica muy específica para la parte de permisos en seguridad y lo puento estás acá vamos supor que yo soy un atacante yo tengo acceso a la cuenta de administrator y yo estoy adicionando acá una otra cuenta que se llama dc admin por ejemplo con un permiso muy elevado para la cuenta de administrator que acontece acá dentro de lo director nosotros tenemos una un container que se llama admin SD holder donde se tiene acá una serie de permisos estos permisos que nosotros podemos ver acá son aplicados a todas las cuentas que tienes lo atributo de admin count cuyo valor es igual a 1 este proceso es un proceso cíclico este proceso ocorre a cada una hora entonces como este ejemplo yo estaba en la cuenta administrator y cambiaste el permiso de una forma manual de aquí no máximo una hora el permiso que yo adicionaste para la cuenta será excluido ¿por qué? porque yo tengo un proceso que se llama SD prop o security described propagator es el significado de SD prop que es ejecutado dentro de lo director ativo a cada una hora a cada 60 minutos este proceso garante que los permisos que tienes dentro del container de admins SD holder sean replicados reaplicados para todas las cuentas que tienes el valor de admin count con valor igual a 1 ¿vale? es una configuración que tienes dentro del director ativo justamente para garantir que ese permiso por una cuestión de errores de configuración que te ha sido adicionada o excluida dentro de una cuenta de tu ambiente no sea comprometida o no te cause un impacto de operación ¿vale? pero lo atacante también conoce el proceso y se podría por ejemplo acá adicionar una configuración mal intencionada entonces es importante que te monitore en este caso la parte lo container de admin SD holder la parte de configuración de permiso los otros puntos los atributos de los usuarios yo estaba comentando de la parte de city history que es un atributo mucho simple de explotar pero tenemos otros atributos que se pueden explotar muy fácilmente la parte de Kerberos ¿vale? es una configuración muy simple pero los administradores por desconhecimiento de la parte de seguridad no te aplican a tu ambiente ¿vale? entonces por ejemplo la cuenta de administrator si es una cuenta de autoprivilegio la configuración de la cuenta tienes que tener un atributo que se llama account sensitive cannot be delegated o la cuenta no se puede sofrer delegación ¿para qué? garantas que el servidor que la cuenta esté autenticada no se pueda aproveitar la información de LSA Secret para utilizar esta información para ejecución de un servicio por ejemplo ¿vale? este es un punto importante la cuenta se puede utilizar para ejecutar un servicio desde que la cuenta esté autenticada de una forma interativa no solamente a través de una conexión de network o sea reutilizando la información presente dentro de la memoria del sistema operativo o se aplica la configuración acá o entonces tienes un grupo que se llama Protected Users que es un grupo que te permitiría garantir este tipo de protección está disponible desde Windows Server 2012 vale entonces solamente coloque la cuenta acá como uno membro y la parte de la cuenta insensible entre otras configuraciones son aplicadas de una forma muy automática ok otro aspecto es la parte de user rights los direitos que los usuarios se puede tener de la parte de privilegio entonces no es solamente autenticar un equipo y tienes por ejemplo una serie de permisos que son definidos por los grupos perceba que a través de los comandos acá se puede ver la cuenta que estoy autenticado los de mi cuenta los grupos que yo pertenso y si yo tengo algún privilegio yo tengo un privilegio acá de hacer un bypass de una checagen pero no es nada muy muy relevante para mi cuenta de usuario pero dentro de lo director ativo voy a regresar acá a través de una de una política de grupo yo puedo definir una serie de user rights direitos de de los usuarios entonces por ejemplo yo voy a editar la default domain policy es que me vira acá nuevamente la parte de windows settings and security settings la parte de local policies tienes acá la parte de user rights assignment entonces por ejemplo es sabido que toda la cuenta de administrador local tienes un permiso que te permitiría hacer una alteración o un cambio de la parte de lo horario de lo tiempo de la equipo la data y la hora yo puedo colocar la cuenta dentro del grupo de administrador local es una forma una otra forma yo puedo definir acá quién son las personas las cuentas que tienen el derecho el permiso de hacer una alteración de la hora del sistema operativo la data y la hora vale es una forma muy controlada donde no necesita incluir el grupo dentro del usuario en este caso dentro de un grupo de auto privilegio solamente para ejecutar este tipo de operación es una perceba que todo que es baseado en un universo de computación es como premisa la parte de data y hora entonces es un permiso muy elevado que un usuario podría utilizar para otras finalidades para otros objetivos pero se puede aplicar uno user rights mucho específico para una determinada cuenta o grupo de usuarios y para la parte de modelo de seguridad nosotros hablamos de los seeds que es la información que tiene todo objeto de seguridad dentro de el director activo vamos a hablar un poquito más de los tokens o los ticket carvers y la parte de acceso y de autenticación de los usuarios acerca de los seeds todo objeto dentro del director activo que es un objeto de seguridad sea un usuario un grupo o un equipo un computador tienes uno seed este seed es una formación composta por la parte del dominio que el usuario pertenece y cada dominio tienes una 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 un seed diferente y la parte que es informada por los servicios de read que es específico por usuario entonces cuando estás a permisionar aplicar una permisión para un determinado usuario por más que se visualice el nombre del usuario estás dando permiso para uno seed ¿vale? Eso lo cuento se saca al usuario del director operativo entonces lo seed en este caso es eliminado de tu base de dados y no se repete nunca más de forma que la próxima vez que yo voy a crear un nuevo usuario nuevo grupo lo seed es incremental y no se repete para el número inicial mismo que el objeto haya sido removido de ser sacado de tu ambiente el otro punto es que cuando se autentica estás a obtener un ticket carvers y dentro de ese ticket tienes alguna información importante y muy relevante que es la parte de los sites de usuarios que tienes los grupos que pertenecen y los privilegios que tienes por atrás que son la parte de user rights se puede visualizar después de que se autentica a un ambiente de director ativo a través del comando who am i barra all back slash all entonces una vez que yo ejecuto lo comando acá yo posso ver si yo tengo dentro de lo ticket carvers cual es los que yo estoy presentando para los recursos los grupos que yo pertenzo y los privilegios que yo tengo acerca de lo ambiente directorativo lembrando que este ticket carvers tienes una renovación automática a cada 10 horas y después de 7 días tienes que hacer un log off log on una vez para que un nuevo ticket sea construido para ustedes un otro punto es que todo acceso a los recursos de director activo e inclusive fuera de lo director activo son baseados en acl access control list tienes la parte de cima la lista de controles de acceso donde son los grupos y los usuarios que tienes la definición de acceso y la parte de abajo tienes lo tipo de acceso que tienes cada un de los grupos acá la parte superior acá que nosotros conocemos como acl o access control list y la parte de abajo las aces la access control entries donde son la configuración acerca de la acl que tienes adicionada acá después que un usuario autenticado y tienes la información de los grupos los privilegios y los hit toda vez que necesitas tener acceso a un recurso te apresenta los ticket carbers el servidor o los servicios en este caso estás a comparar la información que tienes dentro de tu ticket con los permisos que tienes en el recurso y dependiendo de los recursos que los permisos que tienes dentro de los recursos tienes el tipo de acceso definido acá vale entonces por eso es importante que tenga los tickets siempre más reciente posible por ejemplo si yo ingreso un usuario dentro de un nuevo grupo y pezo para que tenga acceso a un determinado directorio si lo ticket que estás presentando no tienes la información del grupo que pertence al grupo que te adicionaste a algunos momentos atrás lo acceso será negado entonces en este caso tienes que aguardar 10 horas para un nuevo ticket ser renovado o entonces tienes que hacer un log off log on para que la información del grupo que te adicionaste esté presente dentro de un ticket para que tengas acceso a los recursos se se gerenciar lo director ativo a través de la interfaz gráfica y se puede utilizar lo powershell vale tenemos dos tipos diferentes de powershell lo powershell para una execución de uno comando muy específico vale o solamente para escribir una script entonces tienes una idea una interfaz de desenvolvimento donde se puede construir un script y tienes obviamente diversos tipos de powershell para gerenciar lo ambiente vale entonces por ejemplo déjame ver acá en la parte de director activo yo tengo acá la parte de windows powershell ese mismo aumentar un poquito más el tamaño de la fuente yo puedo ejecutar el comando get ad users con los parámetros de filter completo para que se pueda ver todos los usuarios dentro de mi ambiente obviamente yo tengo muchos usuarios y estás apresentando en un formato de lista pero se necesita de un formato tabela yo posso aplicar una otra configuración en powershell por ejemplo pipe ft de formato table entonces perceba que en este caso yo estoy viendo todos los usuarios en un formato de tabela vale es una forma de gerencia a tu ambiente una otra forma para automatizar por ejemplo la creación de los usuarios yo utilizaste un script de powershell dice por ejemplo abrir acá lo powershell y ahí así yo tengo un script que me permite crear a partir de un arquivo csv los usuarios de una forma muy automática para que yo no tenga que ficar en la console creando nuevo usuario de una forma manual entonces en este caso yo tengo un script que aplica la configuración de una forma muy automatizada para acá es una forma de gerenciar tu ambiente entonces no sólo se puede importar la información a partir de un arquivo de excel un arquivo csv pero también se puede exportar entonces yo puedo pegar toda la lista de usuarios que yo tengo en mi ambiente y hacer un export para un formato csv o entonces para un formato html para tener una visión una percepción dentro del browser es una posibilidad acá una lista de power shell que se puede utilizar para hacer la parte de enumeración o que sea si estás a buscar dentro de mi ambiente una información muy específica como por ejemplo cuáles son los usuarios que tienes la nombre admin o entonces que tienes algún service principal configurado en la cuenta o entonces si tienes alguna política de contraseña muy robusta dentro de tu ambiente normalmente un atacante cuando estás presente dentro de tu ambiente de director ativo estás a ejecutar algún de estos comandos de powershell para identificar si tienes algún riesgo de seguridad alguna fragilidad yo yo hablase de la parte de los grupos de autoprivilegio entonces nosotros tenemos una serie de grupos de autoprivilegios que nosotros debemos monitorar obviamente y lo punto es que todo usuario de autoprivilegio debería pertenecer a los grupos protected users por una serie de motivos lo primero grande motivo es acerca de la cuenta no permitir la parte de delegación entonces no se permite delegación para la cuenta y principalmente la parte de hash cuando ha criado los segredos dentro de la memoria de LSA se utiliza el algoritmo AES que es el algoritmo de criptografía más seguro porque en lo pasado las primeras versiones de el retorativo Windows 2000 2003 y 2008 se utilizaba la parte de DES y RC4 estos son protocolos de algoritmos de criptografía mucho inseguros que se permite una reversibilidad entonces en este caso no es recomendado entonces toda cuenta que es miembro del grupo de protected users automáticamente tienes una se utiliza el algoritmo más más fuerte lo tiempo en este caso lo tiempo de renovación de los ticket carbers es reducido para estas cuentas no es más 10 horas y si a partir de 4 horas vale otros aspectos como por ejemplo la parte de el protocolo de TLM es removido de la autenticación entonces no se soporta más la parte de autenticación con NTLM entre otras configuraciones de seguridad otros grupos que también son configurados o avaliados como grupos de autoprivilegio son los grupos que se utilizan para la configuración de Exchange o SharePoint o entonces para una aplicación que tienes dentro de tu casa que es una aplicación más focada en por ejemplo la parte de backup y la parte de gerenciamiento de tu ambiente dependiendo de la aplicación tienes que tener un permiso específico dentro esto obviamente se podría tornar un riesgo de seguridad otro punto es la parte de los alineamientos de grupos porque tienes un grupo que pertenece a otro grupo que pertenece a otro grupo un permiso para aquel grupo es mucho complexo obter la parte de permisos de una cuenta utilizando la parte de efectivo permissions presente dentro de no solo de lo director activo más también dentro de la parte de los director de los sistema operativo en este caso es importante que tuviese un recurso más visual donde entra la parte de attack path que es un punto muy importante y que después voy a demostrar un poquito más nosotros hablamos de user rights entonces independiente de los grupos que te pertences independiente de la nivel que tienes dentro de tu cuenta de permiso se puede definir un user rights un derecho del usuario para ejecutar una determinada configuración dentro de tu ambiente entonces tienes que tener un poquito más de atención para ese tipo de permiso porque se puede causar una 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 permiso mucho preocupante para el aspecto de seguridad se puede por ejemplo do lado de los domain controllers se aplicar la configuración utilizando la default domain controller policy que es la política default para los controladores de dominio y para los servidores se puede aplicar creando una nueva política de grupo aplicando user rights de acuerdo con el tipo de servidor y el tipo de aplicación que estás a ejecutar dentro de los servidores independiente de la forma como administra lo director activo nosotros tenemos una 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 serie de recomendaciones para que esto sea aplicado dentro de tu ambiente nosotros tenemos que parar de pensar como administradores nosotros necesitamos pensar como atacantes y la configuración que yo estoy aplicando dentro de mi ambiente es la configuración más segura ¿vale? ¿por qué? porque se tiene una serie de puentes de entradas para un ataque lo primero se puede hacer un phishing y es la técnica más utilizada para los días de hoy donde te convences un usuario a fornecer la cuenta que tienes dentro de tu ambiente no es una técnica muy complexa y es muy funcional el otro aspecto se puede explorar una vulnerabilidad es posible ¿vale? pero yo creo que utilizando las tecnologías que tienes presentes dentro de tu ambiente como la parte de vulnerability assessment estás a identificar todo tipo de vulnerabilidad que tienes acerca de tu ambiente a través de ese tipo de monitoreo dentro de una de un periodo estás aplicando la corrección en la expectativa y si estás a hacer esto de una forma muy estructurada nosotros creemos que de 70% a 80% de los ataques en este caso están mitigados porque están haciendo la parte de vulnerability assessment de una forma muy adecuada para tu ambiente entonces para el día de hoy explorar una vulnerabilidad es la parte más compleja que sea la parte más simple o la parte de phishing o entonces la parte de error de configuración que es el punto que nosotros estamos atacando cliente de director ativo que tienes una configuración de la puente de vista de seguridad mucho abrangente una mucho enfraquecida o entonces que te traga una serie de riesgos que nosotros no tenemos visibilidad entonces que sería la parte importante acá dependiendo de la configuración se puede por ejemplo permitir que una atacante se movimente dentro de tu ambiente de manera lateral de un equipo para otro por ejemplo si la cuenta de administrador de un equipo tiene la misma contraseña para todos los equipos permite que el atacante te ataque el primer equipo y no encuentra la contraseña o la parte de una cuenta que tenga un autoprivilegio se movimente lateralmente hasta encontrar la cuenta de autoprivilegio una vez que te consigue encontrar la cuenta de autoprivilegio se faz una escalación de privilégio y se faz una técnica de persistencia entonces acá se puede crear un goal de ticket o entonces un ataque de dc dc shadow para que te empuje una configuración para dentro de tu ambiente de director activo y focando un poquito más en director activo un atacante después que estás presente dentro de tu ambiente él obviamente comienza a ejecutar una serie de numeración coléctase una serie de información acerca de tu ambiente para que te consiga después de obtener las informaciones que necesita crear una estrategia para ejecutar un ataque el otro punto es definir una estrategia más simple el atacante no tiene todo el tiempo para ejecutar un ataque entonces a partir de las informaciones que un atacante coleta a partir de tu ambiente en la fase de reconnaissance qué tipo de estrategia yo puedo trazar para alcanzar el objetivo cuál es la forma más simple de comprometer un ambiente de deteriorativo sin entregar ningún tipo de alerta de una forma que pase despercebido pero los sensores que se pueda hacer dentro de tu ambiente y lo último pero no menos importante la parte de evasión de los logs entonces se hace una destrucción de los logs se hace una limpieza acerca de los logs para que no se posibilite que una ferramenta como una ferramenta de 100 se pueda capturar este tipo de evidencia este tipo de ataque cuando hablamos de las técnicas tenemos una serie de tácticas descritas por Maitre que se puede utilizar para un ataque contra los servicios de diretorio pero también nosotros tenemos una serie de técnicas o en este caso actividades o tarefas de defesa que va desde la parte de protección de la parte de email que es lo primero alvo de un atacante de comprometimiento hasta la parte de protección de endpoint y también la parte de protección de la identidad entonces y tienes una fase que te posibilita dar visibilidad acerca de lo ambiente que tienes visibilidad acerca de las configuraciones incorrectas pero también tienes que tener la fase de detección porque dependiendo de la configuración que estás aplicado estás protegido pero tienes una end point alguna estación de trabajo que no estás protegida que puedes tornar un alvo y ejecutar un ataque dentro de tu ambiente entonces tienes que tener la parte de detección de los ataques acerca de tu ambiente vale entonces tenemos una serie de preocupaciones acá los las estaciones de trabajo los entry points se puede tener una vulnerabilidad específica se puede tener un error de configuración o entonces tienes una solución de antivirus juntamente con la solución de endpoint detection response un EDR pero una taqueta se puede ejecutar de diversas formas un bypass de las configuraciones de este momento que estás presente en un equipo se puede disparar un ataque de reconnaissance para lo directorativo y a partir de las informaciones que estás coletando crear una estrategia para ejecutar un ataque o entonces en este momento ya encontrar la cuenta de alto privilegio que necesitas en el equipo que estás desprotegido vale por eso es muy importante que esteja acerca de tu ambiente esteja preocupado con la parte de visibilidad entonces para este caso para este contexto que nosotros estamos hablando existe una tecnología que se llama Tenable AD que está a ejecutar exactamente este tipo de verificación en tiempo real entonces perceba que por ejemplo navegar acá perceba que dentro de mi ambiente yo tengo una serie de configuraciones que no son las más adecuadas desde el punto de vista de seguridad por ejemplo yo tengo una configuración dentro del directorativo que permitiría un ataque de ese 5 entonces perceba que mi directorativo tiene permisos mucho elevados para dos cuentas la cuenta de Carlos si quiere la cuenta de sed yo como administrador de ambiente no reconoce las cuentas entonces yo no necesito que estas cuentas tienen este tipo de permiso acá entonces lo que yo necesito hacer en este caso yo tengo que navegar hasta los controladores de dominio y una vez que yo tengo la información que necesito que es qué tipo de configuración están inadecuadas acá solamente seleccionar la cuenta que yo no necesito más y perceba que en este momento yo tengo un componente que se llama trail flow que es un crawler que estás a identificar los cambios de permisos en tiempo real y a partir de ese momento perceba que yo no tengo más el indicador de DCSync no es un problema para nosotros más un otro aspecto yo no estoy avaliando solamente que estás configurado dentro del director ativo perceba acá la parte de group policy yo tengo una configuración para una cuenta acerca de la default domain policy entonces tenemos una configuración presente para una cuenta y que tienes un permiso elevado es una cuenta que no tienes que no tenía ningún autoprivilegio pero tienes una una serie de permisos para la default domain policy y esto no es bueno entonces que yo necesito necesito acá déjeme navegar hasta la parte de la default domain policy que estás en windows windows sis vol sis vol de nuevo mi dominio la parte de policies y tienes la política donde estás 3 1 b 2 acá 3 1 b2 que es la política default domain policy y si voy hasta la parte de seguridad perceba que yo tengo realmente una cuenta que no debería estar acá y si lo atacante compromete la cuenta se consegue comprometer la default domain policy entonces se conseguiría colocar un artefacto como un exploit y un payload perdón y ese payload podría ser replicado para todos los controladores de dominio aplicando una técnica de handsware por ejemplo o un otro tipo de malware para tu ambiente entonces en este caso que yo tengo que hacer acá yo voy sacar esta configuración de mi ambiente y perceba que en este momento el trail flow ya visualiza un cambio de permiso y yo no tengo más la tarjeta indicando un problema de seguridad acerca de las group policy entonces perceba que es muy importante tener visibilidad acerca de las configuraciones que tienes dentro de tu ambiente la ferramenta de termo AD permite que se pueda tener algunas percepciones acerca de tu ambiente la parte preventiva que es los indicadores de exposición que es exactamente que yo estoy demostrando acá es clasificado de lo más crítico para lo menos crítico y la parte de detección que son los indicadores de ataque entonces por ejemplo si mi ambiente es un alvo de un atacante perceba que por ejemplo yo estoy viendo acá un equipo con un determinado interés que ejecutó un ataque contra lo controlador de dominio do tipo password sprain vale entonces se puede ver acá las cuentas que fueron utilizadas para este tipo de ataque y la técnica y la sub técnica descrita por Mitre Attack vale para que obviamente se se puede tener visibilidad acerca del ataque y lo time de seguridad puede ejecutar una acción de remediación acerca de este ambiente vale no solamente este tipo de ataque pero se puede configurar acá en System los diversos tipos de ataques descritos por Mitre desde los DCSync Golden Ticket DC Shadow inclusive los los demás ataques que se puede hacer contra lo director activo y lo puento se puede integrar con la parte de DCSlog se puede crear una integración con tu solución de Cien para lo tímido SOC no tienes que monitorar utilizando dos diferentes dashboards dos diferentes pantallas y tienes que ficar observando lo que está ocurriendo acerca de lo director activo en una pantalla y la parte del ambiente por completo en otra pantalla entonces acá se puede integrar con tu Cien y se puede inclusive informar qué tipo de desvío de configuración o qué tipo de ataque te gustaría de encaminar para tu solución de Cien vale si no tienes Cien en tu ambiente se puede integrar con la parte de email vale entonces se puede crear la parte de servicio de SMTP y entonces indicar cuál es el tipo de riesgo que quieres recibir dentro de tu email para ejecutar una acción de corrección acerca del ambiente acá voltando acá entonces tenemos diversas técnicas para para este tipo de ataque en la fase de enumeración no es algo muy complejo cuando hablamos de enumeración vale cualquier usuario que tiene permisos para ejecutar una PowerShell se puede ejecutar el comando que enumera las cuentas que tienes dentro de tu directorativo entonces no es nada muy complejo que nosotros nos preocupamos acá primero la parte de password policy porque si mi ambiente puede ser algo de un ataque de password spray o de brute force ataque tienes que se preocupar con tu política de contraseña a cuánto tempo ejecuta un account lockout de cuánto cuánto tempo o entonces cuál es el tipo de contraseña que estás a definir para tu ambiente porque es la única protección por definición que tienes en tu ambiente es la contraseña del usuario los usuarios que tienes mayor privilegio nosotros recomendamos obviamente que tienes una política de contraseña más robusta vale entonces en este caso tienes una tarjeta que está exhibida dentro de lo tan abo ad indicando que las políticas de contraseñas que tienes dentro de tu ambiente no es la política más robusta vale entonces se puede ter este tipo de tarjeta acá simplemente porque no tienes una política siendo aplicada para las cuentas de autoprivilegio vale este es el punto el otro punto es posible que tienes dentro de tu ambiente una configuración donde la cuenta de usuario no necesita de una contraseña no es una configuración por definición pero se puede aplicar esto para el usuario y se aplique eso para el usuario es importante que tienes visibilidad acerca del tema vale entonces se va hasta la parte de atributo editor y se edita el atributo user account control con el valor de 220 significa que la cuenta para esta cuenta no es más requerida y es un problema de seguridad entonces precisa identificar este tipo de configuración la parte de los grupos de autoprivilegio es importante que identifique los grupos y que también limite la cantidad de personas dentro de los grupos de autoprivilegio entonces nosotros tenemos una tarjeta que habla específicamente de este tipo de información es importante que limite y que faça una revisión de acceso acerca de los grupos que nosotros tenemos acá la parte de group primary ID también es muy importante porque define si la cuenta tiene un autoprivilegio o no hablando de la parte de seguridad si no estás con un primary group ID como domain users es muy probable que está como domain admins entonces en este caso tienes una posibilidad de escalar un privilegio entonces es un otro punto importante y nosotros tenemos un indicador de exposición para este tipo de configuración lo mismo se aplica para la parte de group policy entonces yo estaba demostrando acerca de la group policy que está definida es un permiso dentro de un folder entonces acá la política de fold mind policy si tienes un permiso que es inadecuado e incorrecto o se desconhece el permiso tienes que sacar inmediatamente de tu ambiente para que no tengas los riesgos de ser exploitado lo mismo te acontece para la parte de admins de holder vale entonces tienes que perceber este tipo de configuración dentro de admins de holder y esto acontece siempre que por ejemplo este me ver acá vamos pegar lo container de system admins de holder y yo voy definir una otra cuenta acá de carlos por ejemplo una vez que yo defino una configuración acá muy bueno vamos ver acá dentro de ten abote yo tengo la percepción de que ocurre un cambio de permiso dentro de admins de holder que significa que yo tengo una tarjeta acá y la tarjeta está me diciendo que tienes una cuenta y tienes un privilegio que no es lo privilegio adecuado para lo container de admins de holder perceba que es una configuración que yo estaba aplicando ahora y ya está identificado la la configuración en tiempo real vale entonces perceba que es importante monitorar aplicar un monitoreo acerca de lo container de admins de holder tan importante cuanto la parte de permissions que se puede tener dentro de los director de director ativo porque te permitiría por ejemplo un ataque de ssync donde lo atacante conseguiría hacer una copia de la base de dados de manera offline y ejecutar un script python por ejemplo para extraer lo hash y hacer un ataque de dictionary haciendo una comparación de los hash con las palabras que se puede utilizar como una cuatrasenha para tu ambiente tan importante la parte de user rights entonces nosotros tenemos una otra tarjeta que se llama dangerous sensitive privilege donde se puede avaliar el tipo de user rights que el usuario possui los direitos y si es un derecho que se puede colocar en un riesgo de seguridad en la parte de ganas de privilegio la parte de delegación carvers entonces yo demostrarse un poquito acerca de la tarjeta es importante que la cuenta de usuario tenga la permisión de la opción de delegado marcada flegada dentro de ambiente lo mismo para la cuenta de computador vale entonces se puede aplicar la configuración de no tener la delegación carvers entonces tienes que aplicar y definir un servidor y un protocolo específico para este tipo de configuración la parte de spn de service principal name entonces las cuentas que tienes un service principal name es una cuenta que tienes un privilegio elevado acerca de los servicios entonces es importante que te identifique y te remova la configuración si el usuario no es utilizado para aquel tipo de servicio y la parte del usuario de krtgt que es la cuenta que te utiliza para creación de los ticket carvers la recomendación de microsoft es que execute un cambio de la contraseña pelo menos dos veces por año una vez a cada seis meses dos veces por año es más que suficiente para garantir que tu ambiente está salido y que no tienes ningún ataque en curso de tipo gold ticket vale entonces para resumir lo workshop de hoy nosotros tenemos una ferramenta que se llama TNAWAD que es una ferramenta muy poderosa cuando hablamos de identificar riesgos de seguridad que tienes en tu ambiente que es muy poderosa cuando hablamos de aplicar una configuración mucho rardenizada mucho más segura para tu ambiente sin la necesidad de instalación de ningún tipo de agente sin necesidad de un privilegio elevado y no solamente focado en la parte de prevención pero también actuando en la parte de detección de forma que si tienes los ataques los principales ataques de director ativo siendo identificados por la solución en tiempo real y se integra nativamente con tu director ativo con soluciones de cien de soar para 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 tienes menos esfuerzo administrativo de tu SOC y también es una parte importante para una investigación de un trade hunting por ejemplo o entonces para una respuesta una vez que tienes todos los registros de las configuraciones de tu ambiente dentro de trailflow vale yo creo que podemos ir para la parte de las preguntas acá yo creo que tenemos una serie de preguntas vamos la responde algunas preguntas hola si carlos hola tenemos varias preguntas hay algunas que no alcanzo a ver pero voy leyendo las que tengo acá que la recomendación para las cuentas de altos privilegios entonces es que tengan el ticket en account is sensitive and cannot be delegated si es correcto o entonces te coloca en el grupo de protected users ya estás protegido acerca del tema super otra dice otra forma de mantener la de seguro es aplicar hardening por medio de plantillas de seguridad del SIS si se puede utilizar los SIS benchmark es una forma o entonces se puede utilizar la baseline disponible por Microsoft también es una otra posibilidad dice ¿qué recomendación tienes respecto al LDAP y LDAPS? la recomendación es que siempre que posible si la solución te permite utilizar lo LDAP seguro que se utiliza lo LDAP S porque es es un protocolo que estás con el tráfico de dados criptografado over SSN entonces es naturalmente más seguro recomiendan que tengamos un ambiente de pruebas para aplicar estos cambios antes de meterlos directamente en mi Active Directory dos formas se puede aplicar en un ambiente de quality assurance de desenvolvimiento para tal o entonces se puede colocar en ambiente productivo pero para se aplicar en ambiente productivo tienes que isolar lo director activo que irá a recibir la configuración y hacer un isolamento de la aplicación que quieres testar acerca de la base line de seguridad también es posible pero es un poquito más trabajoso dar un poquito más de trabajo las dos soluciones son posibles ok dice acá que piensa sobre las tecnologías EDR XDR asumiendo que las tecnologías IA están generando autoaprendizaje que va de todas las medidas de control y detección de amenazas yo soy mucho fan de las tecnologías de EDR XDR a mí me gusta mucho porque la forma primaria de un ataque contra lo dilatorativo es infectando una un end point una situación de trabajo por ejemplo entonces lo EDR es una forma muy inteligente de identificar un atacante en un end point antes que el atacante comience la parte de reconocer el ambiente y comenzar un ataque es la parte muy interesante nosotros recomendamos obviamente pero tenemos que tener en mente que algunas tecnologías de EDR se posibilitan un bypass entonces entonces el atacante conoce que tienes la tecnología y te ejecuta una forma de bypass la configuración de forma que lo EDR en este caso acaba no detectando la presencia del atacante entonces tenemos que combinar una serie de actitudes de seguridad acerca de todas las camadas y la mejor forma de aplicar estas protecciones sería utilizar lo framework de Zero Trust donde tiene que estar preocupado con la identidad la parte de datos y la parte de aplicaciones super Carlitos dice otra pregunta si ya uso Tena WLSC más puedo integrar en la misma consola ahora Tena WLSD o debo adquirirlo e instalarlo por separado se puede instalar separado se puede utilizar separado pero la integración de todas las consolas sería lo Tena WAN donde se tiene lo Tena WLSC Tena WIO Tena WAD entre otros productos dentro de tu portfólio donde se podría tener la misma consola de gerenciamiento unificada para todas las soluciones una pregunta similar ¿cómo se licencia Tena WLAD por cantidad de usuario o cantidad de AD por cantidad de usuario activo este es punto importante tu ambiente puede tener 100.000 usuarios no es un problema o entonces se puede tener diversos bosques de director activos diversos dominios de director activos la cantidad de bosques de director de dominios no es una limitación para la tecnología el aspecto acá es solamente la cantidad de usuarios activos ok dice ¿la herramienta Tena WLAD cuenta con MFA? no la herramienta de Tena WLAD naturalmente no cuenta con MFA pero la parte de autenticación de Tena WLAD se puede integrar con LDAP y se puede integrar con SEMO entonces se puede utilizar tu cuenta de Azure AD para autenticar la consola de Tena WLAD y si estás utilizando Azure AD y si la cuenta de Azure AD tienes los requisitos de MFA entonces automáticamente estás utilizando MFA para acceso dentro de Tena WLAD ¿hay algún trial de Tena WLAD si si tenemos trial disponible para download dentro de la página de tenable dot com backslash downloads donde se puede testar el producto por 30 días dice ¿quién puede instalar o configurar Tena WLAD ¿quién puede? si dice ¿quién puede? dice realmente who can install configurate Tena WLAD anyone no es un problema porque nosotros tenemos una vasta documentación acerca de Tena WLAD en inglés donde se hablando de la parte de configuración on-premises obviamente se necesita tres servidores donde uno servidor para cada role de Tena WLAD no es nada mucho complejo o entonces se puede tener el formato de software as a service donde Tena WLAD está siendo ejecutado en nuestra nube en Azure conectando contra tu ambiente a través de un túnel SSL en este caso no necesita disponibilizar un tipo de equipo o una máquina virtual super dice es posible incluir nuevos tipos de ataque a Tena WLAD nosotros para los días actuales cubrimos todos los ataques que están descritos en Mitri y toda vez que un nuevo ataque es descrito en Mitri la nueva versión de Tena WLAD es automáticamente insere el tipo nuevo de ataque para la nueva versión entonces toda vez que estás instalando la nueva versión estás coberto con los ataques que nosotros identificamos dentro de Mitri dice además de la solución Tena WLAD ¿tienen ustedes o via partner servicios de auditoría sobre la seguridad del AD es un punto muy importante porque en mucho mucho ahora Tena WLAD no es una ferramenta de auditoría nosotros tenemos un recurso que se llama Trailflow donde se captura todo y cualquier tipo de cambio de permisos que tienes en tu director ativo y se puede utilizar lo Trailflow para ejecutar una consulta por ejemplo yo quiero saber si alguna persona dentro de mi ambiente cambiaste los miembros del grupo domain admins entonces yo puedo ir para el Trailflow directamente escribir una consulta muy simple y buscar la información entonces se puede utilizar también como una forma de auditoría y la información que está dentro de Trailflow es armazenado en un banco de dados scale y es mantido por definición por seis meses pero se puede configurar un periodo mayor o menor depende de lo hardware que estás ejecutando lo Trailflow en la parte de Storage Manager bueno vamos a responder un par de preguntas y el resto Carlito yo creo que te las compartimos para que nos den las respuestas y poderlas enviar a través de correo cuando les enviemos la grabación de la sesión entonces un par de preguntitas más ejecuta solo análisis en el directorio activo on premise o puede escanear ambientes mixtos cloud se puede escanear ambientes mixtos más tienes en mente que la parte más vulnerable de una identidad híbrida no es la nube de por ejemplo la parte más vulnerable es la parte on premises este es el foco de la tecnología a partir de que dos final de marzo inicio de abril nosotros tenemos tenemos conjunto nuevo de capabilities para escanear la parte de Azure AD entonces tenemos mucho más indicadores de exposición también focados ahora en la parte de Azure AD perfecto y la herramienta de Tenao AD es comparable con la solución de AD audit o cuál es la ventaja de la solución de Tenao no no es comparado con la parte de AD audit porque AD audit es una tecnología que estás solamente auditando o que estás ejecutando de configuración dentro de tu ambiente la parte de permisos básicamente entonces por ejemplo si quieres saber si a qué persona o qué cuenta de usuario cambiaste una determinada un determinado miembro de un grupo audit te da la información que necesita pero no tienes un algoritmo matemático por atrás que avalia si este tipo de cambio es un riesgo de seguridad para tu ambiente o no ese es el punto que nosotros entramos vale entonces por eso que nosotros tenemos lo indicador de exposición que correlaciona todo tipo de cambio de tu ambiente para entender si es un riesgo o no no es un riesgo de seguridad y también nosotros tenemos los indicadores de ataque donde se posibilita identificar en un curso si tienes un atacante ejecutando algo contra tu ambiente en tiempo real este lo punto gracias carlitos pues tenemos muchas preguntas como les decimos las vamos a responder por via correo electrónico carlito nos va a hacer el favor de responder cada pregunta para poderles hacer llegar las respuestas muchas gracias por quedarse en estas dos horas como les decía en el Q&A les decía nadie artista pueden también contactar al equipo de ventas local de Tén a todos a todos sus territory managers para que los apoyemos con la configuración de cualquier prueba de concepto que quieran de Tén o la D pueden contactarnos a todo el equipo de marketing el equipo de ventas y los que están aquí de nuestros canales también pueden contactar al equipo de canales y ahí Leslie les está dejando en el chat el correo de Carlos Iqueira quien puede también responder preguntas en caso de que tengan alguna consulta que quieran hacerle seguimiento entonces muchísimas gracias a todos por conectarse Carlitos muchas gracias por habernos acompañado y por transmitir todo tu conocimiento creo que fueron dos horas muy buenas en las que tuvimos más de 400 personas conectadas y pues nada Carlitos y les muchísimas gracias y que pasen una muy feliz tarde a mí me gusta mucho muchas gracias a todos los seres hasta luego gracias